Atacan al automata auxiliar ¿Dónde? Sótano Donde murió Skopos Bueno, donde le quitaron el granado Skopos Eso no se puede ver Ya no te veo donde se mataron a ti Estoy por ahí Ush Mi señor Casi por bares o por cocina Tu regaña ni viene de mal ese equipo Muerta Ash Fue que me puse otro Muerta Ash que venía por su atando, tenía razón Si porque el que mató Mató a Gringy no era Ash No, no era Ash Pero weón side WTF ¿Por qué estamos todos rumiando muchachos? Porque así jugamos nosotros, Nicky Bájate Nicky Bájale, te ves allá de tu estrés Creo que hay uno en... Trofeos Biblioteca No se vayan No se vayan No se vayan Hijo de perra Alcanzó a verlo Alcanzó a verlo A pensar Todo Todo King 3 King 3 King 3 destruyó al automata King 3 destruyó al automata Ush Tu uso que lindo ese tío Muerto del patrio de biblioteca Ventana de baño, se escucha Hija de la chingada ¡Ush! ¡Ush! Pero por favor, ¿qué me está pasando? ¿Dónde...? Ah, ventana de piano. Ventana de piano. Y ventana de pin 4. Estoy salvado, estoy salvado. Estoy bien pegado a una esquina. Salven al niño, por favor. Cuidado, ventana de piano nomás, quesito. ¡Sálvalo, que yo te digo! ¡Sálvalo, sálvalo! Solo está vivo uno de los atacantes. No te preocupes, estarás bien. Probablemente baños. ¡Recomiendo munición! ¡Sálvalo! ¡Voy a recargar! ¡Faltan 15 segundos! ¡Lol! ¡Muchas gracias! La vi de Rejojo pasando por ahí. ¡Buen montaje! ¡Buen ramos! Desde arriba. La principal. ¡Azules, azules! Se entró por azules fucheando. Estoy muy malo para atacar. ¡Ah, qué chapa! ¡Hambriaron, Richard! ¡Hola! ¡Mírame la cámara, si está por azules! Ya no hay cámara. Sí, están azules. Ah, sí. Es knock y va para escaleras traseras del sótano. Escaleras traseras del sótano knock. Cuidado, Nico. Lo tienes por ahí. Escaleras principales. Lo tienes por ahí. Principalmente. Nicky, atrás tuyo lo tienes con barriles. Te lo proban a cambiar de cargador. Puede que haya entrado, no lo sé. Amarró a alguien más. Yo solo lo arremato. Queda un enemigo. Buena, buena. Esa era que estaba ahí. Aguanten. No hay info. Muchachos, creo. Está arriba, creo. Sí, no hay info. No hay info. Por bar. Vayan suave por bar. Creo que había uno en bar. Creo, creo, creo. No estoy seguro. Pick 3, creo. Tenemos diffuser en escaleras principales. Yo tengo diffuser aquí. Va, 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 va. Principales, diffuser. ¿Puedes poner uno de tus hologramas, Tessin? No tengo más. Ok. No, no es Tessin la que murió. Está por traseras. Va para cocina. Para cocina. Para cocina. Tessin, cuidado. Cocina. Va corriendo. Lo escucho correr, pero no. No puedes correr, pero no esconderte. Qué buena, qué buena. Que cocina, ah. Sí, sí, sí. Está ganado. Este va aquí colgado. Decision por robaos. Compartido. Cabios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus lados. Comparto el engaño. Comparto mis lados. Compartido. Si hay algo histórico por aquí sobre. Una bomba de aire. Una bomba de aire. Veo una bomba. Vamos a tirarla un poco. Un solario. Al fondo, detrás de cama. Está uno. Un 5. Un 5. Hay algo. Percavaños. La tumbé, creo. Tengo que recargar. Tengo que recargar. Cuidado, doctor. Cuidado, cerdito. Creo que pusheaba por la espalda. CCR lista. ¿Quién está muerto? Cerdito. A ver. Cerdito, cuidado tu espalda. Cuidado, cerdito. Por favor. No lo vi, no lo vi. Bueno, acá escaleras. Tienen escaleras, escaleras, escaleras. Pucho alguien aquí. Escaleras. Tienen C4 aquí. Tienen C4, cerdito. Cerdato. Se encuentra ahí. Pero no necesariamente moverlo. Cerdato, cerdato. Cerdito. Voy a destruir el C4. La andando. Póximo, muchachos. Que feo. No, se niega. Cuidado arriba, muchachos. ¿Tienes humos, gringui? Eh, sí, Pip. ¿Estoy viendo o todavía no? Lleva para atrás. ¿Dónde se los pongo? Eh, ponlo uno al lado de las basuras. Ah, no, pero espérate. Espérate. No, no. No pongas nada todavía, gringui. No, madre. En azul, en azul, gringui, en azul. Dale. Muerto, cabrón. Buena, buena. Entonces avanza. Aquí me puedes salvar ya. Tienen Capcan. Cuidado con las Capcan. Gracias, hermoso. No, si quieres vete, gringui. Que aquí hay yagri y demás. Pues no. No vamos a poder lanzar bien. Está muy recreativo, así que digamos. Exacto. Voy guarden en azul. Hijo de puta. Está encima en principal. Bar, 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 bar. Principal aquí pin 4. Tu, suelte, va, te va, te va, te va. Oh, buenísima tu, sí. Bar, bar. Eh, eh, guarden en azul. Estoy cargando. Sí, guarden está en azul. Sí, guarden está en azul. Últimos dos en el... En el trade. De... De A. O sea, en barriles. Uno está aquí en azules, sí. En los pasillos de azules. El otro no sé. Estaba como por vinos, creo. Queda uno de los enemigos. Azule. R. Planta, planta, planta. No hay diffuser. ¿Dónde está? Voy a salir a recogerlo, Tuzo. ¡Igualaré las cosas! Letronean, letronean. Está en la apertura de ahí abajo. Sí, sigue acá. ¿Dónde? En azules. En azules, al fondo. Entrale a vinos. Entrale a vinos. Bien. Corre, 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 corre. Oh, muy buena. Deje plantar. Ah, ya. Deje plantar. Los puntos, los puntos. Deje plantar, Tirelte. Muchachos. Por esta vez sí lo hemos. Bueno muchachos. Listo muchachos. Una última. Buenas muchachos. Buenas muchachos. Muchas gracias. Y por eso triqui 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 triqui.